Un nuevo personaje llega para alborotar esta trama, la villanata Libertis, está grabando algunas escenas, se interpondrá en el amor entre Chicho y Pepa. Por fin, mira, después de todo este tiempo me han invitado al barrio. Chicho, muchas gracias, es un placer. ¿Quién eres? Te veo muy intelectual. Es un placer estar aquí el día de hoy, soy la doctora Libertis y bueno, van a ver qué va a pasar más adelante, ¿no? No, está bien divertida la serie, de verdad que la estoy pasando bien, me estoy divirtiendo mucho en las escenas con Pepa porque es una relación diferente, o sea, es bien pasional esto y los chicharrones y es como, te lo juro que es como comer, es una relación de comer, es bien divertido y ahora que venga mi esposita a hacer sus escenas acá y que de hecho tenga que hacer escenas conmigo para mí es bien chévere. Algo se comienza y aparte yo estoy abierta para ser todos los personajes. No, Nathalie ya ha hecho sus escenitas, ya ha tenido la oportunidad de grabar también en Los Vilches. Pero no me opongo a nada. No, no, chévere, está bien, ella ha tomado la decisión de incursionar en la actuación y se está preparando, ya se ha metido a más de un taller y de hecho se nota, ¿no? Ha quedado la primera, entró y siguió su pie y hizo lo que tenía que decir chévere, estoy orgulloso y muy feliz de... Creo que es la primera vez que compartimos una escena en una novela, ¿no? En ficción, sí, primera vez. Pero yo estoy feliz, apenas me llamaron para hacer una escena en De Vuelta al Barrio y yo no lo adobé ni un segundo. Me encanta la novela, me encanta que ya acosté aquí, bueno. A las yemas cuando me preguntaron a mí, leí el guión y pregunté y me dijeron, ¿pero querrá hacerlo? Y le dije, olvide, se va a tirar de cabeza, va a querer venir de todas maneras. Gracias. Gracias.